Juan Bruneta podría llegar al Toluca, pues bueno, durante estos días se dijo la noticia o el rumor de que el Toluca estaba muy interesado en este jugador. Por la salida de Leo Fernández, Toluca buscaría fichar a Juan Bruneta. Al principio estos eran rumores muy fuertes sobre su interés, pero poco a poco considero que se fueron decayendo por el precio que Santos le ponía al jugador, ya que tendría que desembolsar 10 millones de dólares. Pero bueno, Toluca buscaría abaratar el fichaje con algún otro jugador, aunque la verdad desconozco cuál sería este otro jugador. Pero bueno, Toluca también tendría un plan B, ese sería Facundo Cuillidio de 23 años, argentino extremo que puede jugar de 9. Es del Inter de Milán y está cedido en Tigre, por lo que si Santos y Toluca no llegan a un acuerdo, pues creo que optaría por el plan B. Aunque por ahora todo sigue siendo un rumor o una noticia que aún no está confirmado, siento que por el momento tocará esperar a ver qué sucede durante los próximos días. La verdad, en mi opinión, yo creo que Bruneta continuaría en Santos, incluso el otro día publicó algo referente al club. Claro que esto no descarta la posibilidad de que pueda ser fichado por otro equipo, pero siento que este fichaje no ha subido de la noticia como rumor. Siento que por el momento tenemos a nuestro 10 en nuestro equipo. Pero como por ahora no está nada confirmado, me pareció muy interesante la comparación entre Bruneta y Facundo Cuillidio, así que recopilé algunas de sus jugadas y vamos a ver una comparación entre ambos jugadores. A pesar de que ambos jugadores juegan en ligas totalmente diferentes, pues veremos un resumen de sus jugadas, ya que por ahora no hay nada confirmado, sin más que decir, así juega Bruneta y así se desempeña Facundo Cuillidio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.